Tengo aquí una carta dirigida al presidente Joe Biden, la escribió el alguacil del condado de Béjar, aquí en San Antonio. Está frustrado por no haber podido salvar la vida de los migrantes. Y no es la primera vez que le escribe al presidente que hay una segunda y una tercera carta en el mismo tono advirtiendo de la crisis en la frontera. El presidente no le había contestado y hoy hablamos de eso con el alguacil Javier Salazar. No queriendo faltarle respeto al presidente, porque es nuestro presidente, no queriendo ser grosero con él, pero solamente darle a saber que yo estoy desesperado. ¿Ya recibió respuesta? Sí, sí, ya hemos recibido respuesta. Washington nos ha llamado y pues ojalá y vayamos a hablar con ellos. ¿Qué ha hecho mal el presidente Joe Biden? No se han fijado, puesto ojos en la frontera para ver el problema. Y para nosotros nos interesa traerlo para acá, para ver lo que está pasando. En su carta usted dice que el gobernador Greg Abbott se ha aprovechado de esta falta de acción del gobierno y ha tomado esto como una bandera política. ¿Qué le dice usted al gobernador Greg Abbott? El gobernador debería de tener vergüenza de lo que está haciendo en la frontera. No le está ayudando a nadie. El gobernador dice que en realidad lo que pasó con este tráiler, esta tragedia, es consecuencia de las políticas de fronteras abiertas, así lo llama el gobernador, del gobierno de Biden. El gobernador tiene su opinión, yo tengo la mía, que las tácticas de él no están haciendo nada para prevenir este problema. ¿Qué se tiene que hacer para combatir a esos coyotes, esas mafias? Quitarles la oportunidad de hacer dinero, de convertir esto a un negocio. Perseguir a estas personas como lo está haciendo el gobernador ahorita, tratándolos como criminales, tratándolos como animales. Ellos huyen de eso y llegan a los brazos de los coyotes. ¿Propone entonces abrir la frontera? Bueno, para mí, poner un sistema donde estas personas puedan aplicar para permiso para trabajar en este país legalmente. ¿Cómo lleva usted estas historias en lo personal? Me da coraje, me da pendiente. Quiero estar despierto las 24 horas del día para estar yo ahí personalmente protegiendo mi comunidad y no puedo. Entonces necesito ayuda y tengo las esperanzas que estas cartas vayan a acabar con eso. Tres cartas. Hasta hoy Washington le respondió al alguacil. Una muestra más de cómo la política se mete en esta crisis migratoria, en donde las víctimas reales al final son personas. De quien no pueden apreciar que las víctimas reales al final son personas. Una muestra más de cómo las víctimas reales al final son personas. Sintendo Elementalcalled